Gracias Perú ¡Es la Banda Chá! ¡Centro Musical Conchamarca Sac! ¡Para todo el mundo! ¡En la dirección! ¡Alejandro Cuarán Reyes! ¡Eso sí! ¡Alejandro Cuarán Reyes! 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 Repasados en el amor Esta noche, esta noche Será la bonita noche Mañana donde estará Llorando por nuestro amor Esta noche, esta noche Será la bonita noche Mañana donde estará Llorando por nuestro amor ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Qué bonito, suavecito! ¡Cómo te gustas y te vacinas! ¡Para la señora de Granada y me rebullendo! ¡Vamos ahora! ¡Cómo te gustas y te vacinas! ¡Así, así! Muévete, muévete, muévete Suavecito Allí están los hermanos Guaranta y Rey Nelly, Alex, Jimmy, Enfis, Marco Somos la gran familia musical Recorriendo siempre juntos ¡Hola, rutas del Perú! ¡Así! 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 ¡Un amortecito vacina! ¡Eres bonita! ¡Quiebra, quiebra! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Y nos vamos a la oriente de Maruano! ¡A la selva! Centro Musical Cochamarca ¡Zaj! ¡Los Auténticos! ¡Los Pioneros!